Pues he venido aquí al taller de mi primo, que tiene un canal de YouTube, lo pondré por ahí en el enlace y me está cortando a medida, así ahorro yo mucho tiempo en el taller, con la máquina que tiene de cinta pues me está cortando el bastidor de las puertas nada, tiene muchos vídeos en su canal que están chulísimos, es un profesional de los pies a la cabeza que tiene mucha cabeza y este es su taller, su cerrajería luego pondré el enlace por ahí este es el primer lateral, simplemente lo he punteado lo quiero puntear y presentar todo, esta escuadra me falta uno en el medio pero bueno, para presentarme vale, luego ya pondré uno en el medio esto es la puerta y ya la tengo igual, punteada, está solo con puntos y estos son los laterales, voy a soldarlo en condiciones porque veis que aquí tiene un puntito y aquí dos veis para que no se me abriese, así que voy a ir soldándola con paciencia me queda bastante bien, bueno pues así todo, unos cordoncitos pequeños esto lo voy a repasar y luego por aquí adentro le voy a dar unos puntos pero no lo voy a soldar no lo voy a repasar, perdón venga voy a darle la vuelta y ya no enseño más voy a enseñar cómo voy, esto ya lo he terminado, está todo soldado incluso me he permitido el lujo que es una chuminada para mí pero bueno, en repasar los cordones y en dejarlo afinadito para que no se vea por dónde va el cordón por dentro, si le he dejado los cordones en todos los sitios, vale para que me haga ahí más fuerza luego iba a haber puesto aquí bisagras unas bisagras para que esto se pueda mover pero ya me estaba excediendo digo, a ver, sea más práctico y le voy a poner unos tornillos aquí para fijarlo unos tornillos pasantes y por el otro lado se apuntan y cuando quiera quitarlo, pues quito los tres tornillos que tiene y listo porque no me parecía, me parece innecesario ya rizar el rizo para el remolque pero bueno, se pueden poner unas bisagras y aquí unos cierres y ya está yo he ido a simplificar tornillo, tornillo y tornillo y ya está y luego la única bisagra que se vaya a poner va a ser en la puerta venga, voy a hacer los taladros, me faltan por hacer los taladros aquí pasantes que pasen por aquí y por aquí se sujetaría venga, voy a empezar que se me está haciendo muy tarde he puesto ya la tornillería, esta tornillería provisional porque la quiero poner un poquito más gorda quiero poner, veis que estaba poniendo de esta medida que son los que tengo aquí pero quiero ponerla un poquito más gorda que tengo, me entra vale, ya están puestos los laterales y quedaba la verdad que bastante fuerte simplemente con con tres tornillos que he puesto queda bastante fuerte así que tenía pensado poner uno aquí pero no, no me va a hacer falta ya con esto me vale esto una vez que esté con la puerta esto va a ser un dado perfecto en cajón lo que estoy mirando ahora es porque ahora sí voy a soldar aquí unas bisagras y estoy replanteando la puerta para que no me quede veis, para ver un poquito más para acá un poquito más para allá y si tengo que traer esta disimular las holguras pues para acá voy primero a ver qué juego me hace estando como está la puerta para que se abata y esta puerta se podrá quitar voy a poner los dos pernos en el mismo sentido como las puertas para que sacándolo de un sitio salga al contrario que esto que esto está al revés aún así y otro así así no se me va a salir nunca el basculante bueno pues esto ya está le he puesto las bisagras lo único que no me gusta mucho es donde queda donde quedan las bisagras porque las he puesto aquí encima para que descanse en cierto modo aunque le he puesto por abajo para que no toque para que no rozase pero ahora al abrir me queda aquí raro pero bueno no me va a molestar para lo que yo lo quiero y si no se puede esta puerta se puede quitar y así no me molesta también lo que voy a hacer voy a aprovechar y voy a hacer aquí una puerta como le va a usar mi padre para los perros pues una puertecita aquí un cómodo algo cómodo y aparte también se puede cargar y demás y ya si queremos algo más grande pues esto ahora mismo estoy a tiempo de todas las ideas falta poner este panel para cerrarlo y el cabestrante lijarlo y pintarlo también le quiero poner unas cadenas para que cuando bascule pues no no vuelque del todo lo que estoy haciendo ahora voy a aprovechar estos cortes que tengo para hacer para hacer la puerta vale voy a cogerlo voy a empalmar y voy a hacer una pequeña puerta en un lateral voy a ponerlo aquí para que me sirva de guía y vaya y vaya rectito vale así lo voy a apuntear primero voy a presentar y así me voy a ahorrar unos cuantos trozos veis como esto está está apunteada no quiero soldarlo todavía por si acaso pasa algo no quiero perder tiempo quiero unirlas y luego ya las soldaré bien ya los tengo punteados y unidos ahora tengo que llevarlo a la medida y cortarlo en inglete ya la tengo todo empalmada voy a poner las cuadras y a puntear y luego ya los soldaré todo está pues con retales optimizando el trabajo 100% y ahora aquí lo que voy a hacer como no tengo tuercas remachables se pone aquí se hace como un remache así se queda la tuerca he cogido esta cabeza y la he redondeado un poco ahora lo que voy a hacer pues meterla ahí darle un punto de soldadura y luego repasarlo y así pues ya he cerrado por aquí la caja vale queda bastante bastante bien bastante dura y me falta ya bueno me falta muchas cosas la puerta me falta poner unos topes atrás aquí atrás para que cuando bascule el carro haga tope y no de ahí no joda las luces por si bascula el carro entero si bascula la caja no pasa nada no se mueve pero si bascula desde la lanza sí voy a quitarle las cerraduras viejas al remolque antiguo a ver si no a ver si no tengo que comprar nada y los ganchitos nuestros igual estoy ahora poniéndole estas patillas que son ángulos son ángulos fuerte como este para que cuando baje de aquí y no me dé las matrículas y alguna vez alguna vez el remolque entero oscila pues me va a dar aquí antes y ahí va a hacer el tope y también para poner los triángulos pues ya he terminado la puerta hecha de retales al final ha quedado bastante bien luego cuando esté todo pintadito no se va a ver nada venga voy a presentarla y a ver donde le sueldo las bisagras y demás ya está en su sitio la puerta presentada con sus holguras y aquí también para que no rocen en ningún sitio le he puesto unas arandelas vale y por aquí las holguras vale ahora voy a poner estas misagritas pequeñas y listo ya tengo la puerta también se puede quitar estirando se puede quitar estando abierta pero ahora si estiras para arriba da aquí y no sale tengo que poner aquí un sistema de freno y para que no se me cuele para allá voy a poner una patillita o algo ya tengo los cordones repasados y la puerta con el tope le he hecho un topecito vale y aquí pues ya veré como lo hago para poner aquí un cerrojito o algo bueno antes de seguir voy a deciros que voy a hacer voy a fabricar yo mis propios cerrojos el enganche por lo menos porque no me sirve esto y me tengo que hacer fabricar una tirita con el enganche esta chapa tiene la misma medida que esa vale o sea el mismo grosor me debe de quedar igual bueno si es como voy con una tengo que ahuecarla un poco y hacer varias pruebas pero vamos este va a ser el sistema bueno pues esta es mi réplica voy a presentarla a ver que tal luego la lijaré y la dejaré un poquito más estética incluso a lo mejor la cortaré ya están dos cierres hechos por mi que deberían de ser como este pero así voy a pasarle por el cepillo de raíces bueno estoy poniendo ya esto con unos remachitos ya tengo puesta esta cerradura que me fabriqué y voy a repasarla un poquito por aquí arriba me la voy a comer con la radial y el trabajo me le hace voy a ponerla de allí pues ya lo tengo listo le he puesto aquí un tornillito un clavo como cortesía pero bueno no no he tenido no he solido tener problema con con las chismas estas con los cierres va genial bueno va genial no va como tiene que ir pero bueno va genial me refiero porque como he hecho yo esto pues y funciona bien venga otra cosa mariposa a ver si ya lo pino le he puesto este suplemento aquí para ponerle aquí el cerrojo y que me enganchen los tornillos que le quiero poner que me enganche porque me enganchaban solamente tres pero quiero poner cuatro esto lo voy a repasar bueno en fin un suplemento para el cerrojo y aquí lo que he hecho le he soldado aquí esta cadena y aquí le he puesto esto para asegurar para que esto venga aquí pues esto va a ser la cerradura con una tuerca ahí improvisada ya está le haré aquí a lo mejor un pequeño pasador o algo para que pero bueno no no tiene por qué irse a lo mejor hay un taladrito y un pasador es como si fuese esto pero no no creo que se lo haga esto ya está bien soldado igual bueno esto lo he pintado de negro esta pintura es provisional quería ver cómo quedaba vale esto está con spray pero no no va a ser así el acabado vale esto hay con una tuerquecita que me haga de cerrojo genial he cambiado los tornillos para que sean todos igual un poco de estética cabeza plana le he puesto aquí el catadióptrico que va pegado y también le he soldado aquí para cuando tenga que agarrar o sujetar algo pues por aquí meto la cincha la cadena o lo que sea le he puesto cuatro y luego cuando tenga puestas las chapas cuando vea cómo quedan pues le pondré le pondré por aquí algunas también para sujetar la carga bueno las luces están ya también bueno ya las tengo lijadas está la puerta que ya estaba más o menos pintada pero para que quede con el mismo tono pues la voy a lijar esto era galvanizado vale era en su día galvanizado pero se tira tanto tiempo a la intemperie que mira se ha quedado blanquecino y tal las he lijado para quitar óxido estaba en peor y voy a voy a limpiarlo y voy a dar un tiro de negro a todo veis si tenéis que buscarla cuando vayáis a pintarla la postura más cómoda para que deje menos marca menos marca y se pinten más o menos bien las dos todas las caras sin andar tocando aquí esto es lo peor luego tendré que retocar aquí donde apoya allí lo he metido por el tubo como veis pero aquí no puedo otra acción sería pues haberlo enrollado por aquí de algún modo bueno en fin y aquí un toquecito igual no pasa nada porque en el negro se disimula bastante bien y aquí colgado pues como veis en las bisagras y luego lo malo de colgar las cosas es que te hace balancín cuando lo soplas venga no me enredo más voy a pintar esto y a ver si me da tiempo a pintar el remolque no me enredo más no me enredo más en la vista no me enredo más no me enredo más no me enredo más